Ya nos acompañan en estudios Romina Mauros y Nicolás Mauri, que son integrantes del colectivo Ovejas Negras. Bienvenidos. Gracias. Buen día. Muchas gracias por recibirlos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en la noche de sábado, madrugada del domingo en Orlando. Esa tragedia espantosa que se llevó la vida de 49 personas hasta ahora, pero hay más de 53 heridos. Las preguntas que les voy a hacer, en su mayoría, son para los dos. Me respondo y le quiere, pero me gustaría saber cómo recibieron, como integrantes del colectivo, cómo recibieron la trágica noticia el domingo de esto que sucedió. Bien, la recibimos como tal, como trágico. Fue sumamente devastador incluso enterarnos de estos acontecimientos. Pero bueno, lo que sí considerábamos es que, bueno, es justamente lo nefasto de esto. No nos podía tampoco desviar el foco de que, bueno, estas cosas suceden porque hay una base, no hay una cultura, un sistema que habilita determinadas prácticas cotidianas que, en definitiva, promueven a veces hasta sin verse, sin saberse el odio. Y que, bueno, si bien ahora se está discutiendo un poco cuáles pudieron ser las motivaciones de este hecho que incluso como que se ha tratado como correr el foco hacia lo que tiene que ver más con los fundamentalismos religiosos, nosotros entendemos que, bueno, si bien puede ser parte del problema, entendemos que es parte de algo mucho mayor, algo mucho más complejo, que es este entramado social, estos mecanismos que se despliegan cotidianamente, muchas veces invisibilizados, que sientan las bases para que existan discursos y prácticas de odio. Bien. Para nosotros fue una noticia horrible, por supuesto, automáticamente, bueno, estábamos en contacto con integrantes de otros movimientos y de otras comunidades, que, bueno, que también compartían este sentimiento, pero en sí recalcamos y entendemos que estos no son como casos aislados, ¿no?, sino que son parte de algo mucho mayor y mucho más complejo, insisto, que tiene que ver con prácticas cotidianas que muchas veces damos por sentado y que incluso podemos no ser conscientes de que las estamos desplegando, que habilitan que, bueno, que se asienten en la sociedad determinados discursos y prácticas que, en su caso más extremo, más explosivo, pasan cosas tan horribles y graves como estas, ¿no?, pero, bueno, que son parte de algo mucho mayor, ¿no? Sí. Sobre el tema de la motivación, capaz que agregar que claramente se trató de un crimen basado en el odio hacia las personas por su orientación sexual y identidad de género, por algo se eligió determinado boliche para cometer ese acto terrible y, a su vez, pensemos también en qué fecha se hace, ¿no?, durante el mes del orgullo LGBT, ese mismo día habían marchas en estas ciudades de Estados Unidos y está bueno eso que decía Romy, ¿no?, de no perder tampoco el foco de cuál fue la principal motivación de este suceso. En realidad también, obviamente, hubieron otra cantidad de factores que también intervinieron para que este tipo de cosas pasen, ¿no? ¿Cuáles? Y hay unos cuantos. Por ejemplo, pensemos lo que pasó en los últimos meses en varios Estados Unidos con el tema, por ejemplo, de las leyes que prohíben a las personas trans usar el baño de su género identitario, ¿no? Pensemos cómo desde el propio Estado, incluso, y hay una reacción conservadora tan importante hacia el avance de los derechos, ¿no?, y que promueven también y van cimentando este ambiente, este discurso de odio, ¿no?, que en sus casos más terribles culmina, ¿no?, con asesinatos, pero que tiene otras caras no tan visibles. Por ejemplo, pensemos en la tasa de suicidios de jóvenes y adolescentes LGBT, que es mucho más importante, más grande, que la del resto de la población en general. Eso demuestra que hay otros fenómenos también de odio, de discriminación, que también culminan en muerte, pero que a veces no son tan visibles, ¿no? ¿Por qué creen que pasa el tiempo, la sociedad avanza en algunos sentidos, pero sigue existiendo desde algunos sectores tanta intolerancia hacia las minorías? Yo creo que tiene que ver con lo que a veces dificulta, lo más complicado, digamos, es alcanzar como el cambio cultural, ¿no? O sea, nos enfrentamos cotidianamente a un montón de dispositivos que están desplegados en todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad, desde las instituciones, desde prácticas que tenemos sumamente naturalizadas, desde el chiste, la burla, la humillación, que pueden evolucionar a cosas más graves, ¿no?, y que desencadenan en actos de violencia o cuestiones más fuertes. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, si bien hemos avanzado un montón en materia legislativa y en tema de reconocimiento de derechos, eso que mencionas tú es lo más difícil como de cambiar, porque venimos históricamente de estar moldeados y ser parte de un sistema que no reconoce, que no habilita y que no acepta otras manifestaciones u otras configuraciones que se escapen de la norma que fue socialmente impuesta también. Entonces yo creo que nosotros en ese sentido tendemos a corrernos de la palabra tolerancia, o sea, para nosotros la tolerancia no es suficiente. Cuando hablamos de tolerancia hablamos de un grupo que le cede determinados derechos o concesiones a otros, y no es eso de lo que estamos hablando, los derechos son derechos, no es algo que alguien me regala, me cede o me otorga, sino que, bueno, son de todas y todos en igualdad, sí se luchan, se conquistan, se reivindican y se pelean cotidianamente, que tiene que ver con esta puja hasta de poder cotidiana, ¿no? Pero yo creo que el cambio, la resistencia al cambio viene por esa resistencia hasta la transformación, a ceder como poder, digamos, y reconocer que hay algo mucho más, mucho más complejo, mucho más diverso que lo que ha sido históricamente impuesto y promovido como grupo, como sociedad. Nicolás, ¿vos pensás que hoy se siguen construyendo discursos que discriminan? Y que en algunos casos capaz que el que emite el discurso ni lo advierte, pero está discriminando. Sí, sí, totalmente. Y también está bueno como notar también que hay una responsabilidad colectiva, ¿no? De todas y todos en muchos de estos fenómenos, ¿no? De discriminación y de marginación, porque pensemos en las constituciones que hacemos cotidianamente desde nuestros discursos, desde nuestras acciones, para naturalizar estas situaciones, ¿no? De violencia y discriminación hacia determinadas personas. Pensemos en los comentarios que hacemos, los que escuchamos, los chistes, las burlas, también las humillaciones. Bueno, pensamos también en las situaciones, por ejemplo, de acoso escolar, que hacen que determinadas poblaciones tiendan a alejarse del sistema educativo, del sistema sanitario. Pero, en realidad, no es tan sencillo como decir, bueno, acá está el malo y el enemigo y él tiene la culpa de todo, ¿no? Hay que ver también cómo nosotros y nosotras contribuimos a que esto siga pasando y desnaturalizarlo, desconstruirlo justamente para poder vivir en una sociedad un poco más igualitaria. ¿Y el uruguayo es de discriminar si nos comparamos de repente, qué sé yo, o con los vecinos de la región o con otro continente? Yo no soy muy fanática de las generalizaciones. Creo que corresponde que cada uno y, bueno, todas y todos asumamos el rol que jugamos en este mecanismo, como planteaba Nico, que es mucho más complejo que simplemente pensar si discriminamos o no. Creo que Uruguay es, insisto, es un ejemplo en algunos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver en el reconocimiento del colectivo, o sea, de la comunidad, en reconocimiento en materia de derechos. Sí entiendo que tenemos como mucho camino todavía por transitar. También estas conquistas surgen por la presión y por las reivindicaciones de la sociedad civil, o sea, también hablamos de grandes colectivos de gente organizada o no, que lucha cotidianamente desde distintos lugares para que esta sociedad igualitaria sea posible. Insisto, creo que lo fundamental acá es reconocer el rol que cada uno juega en esto, o sea, la contribución que cada uno hace desde su cotidianidad para que alcancemos esa sociedad o no. Como hablábamos antes, estas prácticas que ya están naturalizadas, totalmente invisibilizadas, son fundamentales para pensar de qué forma nos paramos en relación a un otro. ¿Vos querés decir, Nicolás, los uruguayos son de discriminar? Y en realidad comparto un poco también con Antonio Romi, capaz que es una generalización demasiado grande decir, bueno, si el uruguayo y la uruguaya en general discrimina o no. Sí, somos una sociedad un poco conservadora, eso hay que admitirlo. No más allá de lo que puedan decir la normatividad jurídica y todos los avances y la conquista de hechos que hemos vivido en los últimos años, hay que ver también que eso no implica que tenga su correlato en la vida cotidiana de las personas y que realmente se haya producido ya una transformación cultural importante. Creo que ese todavía es el debe que tenemos, no es empezar a implementar, a bajar a tierra esos derechos y que realmente se vean en la vida cotidiana de las personas, que eso también implica que desde la propia sociedad cambiemos determinadas formas de pensar y de actuar que tenemos. ¿Y cómo creen que viene trabajando el gobierno en este sentido? Bueno, creo que, a ver, el gobierno ha establecido como un marco, digamos, distinto para, digamos, insertar las demandas de nuestro movimiento. O sea, es un gobierno que es más compatible con nuestra agenda capaz que otros. Eso está, creo que está bueno admitirlo, ¿no? El discurso de derechos humanos, de justicia social y demás es bastante compatible con lo que demandamos desde el movimiento. Todavía quedan algunos debes, ¿no? Justo hoy estamos lanzando una campaña por la habilitación de donación de sangre a personas que tienen sexo, con personas de su mismo sexo, que aún hoy en nuestro país sigue estando prohibido. Y, bueno, justamente creo que una de las chances que tiene el gobierno de mostrar voluntad política y sería lanzarnos estos temas es, por ejemplo, derogar ese decreto sumamente discriminatorio y arcaico, ¿no? Claro, acá estamos viendo justo imágenes de la campaña. Cuéntenos detalles. Sí, la campaña, el eslogan de este año es Misma Sangre, Mismos Derechos, es donación igualitaria. Básicamente lo que pone en discusión es la persistencia en Uruguay del decreto 385 barra 000, que es el que establece justamente esa prohibición a las personas que mantienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo para la donación de sangre. Ya desde 2014 una comisión técnica del Mercosur mandató, digamos, de cierta forma la derogación de este decreto, la anulación de este decreto, justamente por su carácter discriminatorio, totalmente obsoleto y sin ningún tipo además de base científica para sostenerlo. También sabemos que todo lo que tiene que ver con la ciencia no es neutral, ¿no? O sea, lo que pudo haber sido un marco tal vez habilitante en un momento sabemos que va de la mano con un discurso también que intenta imponerse o determinadas cuestiones que se buscan legitimar. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, si se puede querer perpetuar el día de hoy, y el tema de agarrarse de la ciencia para no habilitar, por ejemplo, la donación de determinadas personas, sabemos que no tiene validez. Y bueno, nada, estamos en el día de hoy aprovechando que es el Día Mundial del Donante, recordar a la población que este decreto lamentablemente aún existe, y bueno, también recordar que... Es culpada de todo el sistema político que exista, sin importar derecha, izquierda, centro... Sí, claro. Están todos de acuerdo en eso. Sí, sí. Y bueno, lo que sí queremos correr al foco definitivamente es de que no existen poblaciones de riesgo, sino que tenemos que hablar de prácticas de riesgo que aplican a todas y todos, independientemente de la orientación sexual y de la identidad de género. Gracias.